hasta aquí uuuh ¿a eso es o no? ¿por qué? te voy a decir por qué ¿la ves o no la ves? sí, pero ¿sabes de qué tipo es? ¿de qué tipo es? ¿qué funcione? ¿que no te sale? ¿que no te sale el qué? venga no, no, no que va, que va no, no, no esa no es te tienes que saber bien la tabla no te la sabe la tabla de variables de derivadas de derivadas o de integrales da igual, si una es la misma que la otra pero al revés y como no te la sabe no la ves el cambio de variable es que no te igual a elevado a x y te queda esto del tirón te queda que diferencial de t es igual a elevado a x diferencial de x diferencial de x igual a diferencial de t partido a elevado a x ¿vale? t partido raíz de 1 menos t cuadrado y diferencial de x hemos dicho que diferencial de t partido elevado a x he puesto elevado a x pero es que tú también es elevado a x yo es que esto como yo sé que se me va y ya lo pongo como elevado a x y te queda la integral de 1 partido raíz de 1 menos t cuadrado diferencial de t ¿vale? ¿cómo que por la cara? no se simplifica esto con esto ¿qué se simplifica? ¿es que la técnica variable lo deshace pero lo deshace en la parte no, sí, sí yo soy así de especialito ¿qué le vamos a hacer? es que soy así de especialito ¿qué le vamos a hacer? es que es lo que hay es que yo intento buscar el intermedio porque yo sé que esto siempre va a pasar que siempre va a pasar yo busco el punto intermedio para que siempre pase ¿qué? no, no eso ya es una inmediata por eso te he dicho que no te sabes bien la fórmula te tienes que saber la fórmula ya está bueno no 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 no